Más historias, como la que viene ahora. Le conocimos hace ya dos años, pero tiene novedades que contarnos. Hoy hemos estado con Lorenzo Higueras, el joven pintor conquense, que debido a una atrofia muscular, pinta con la boca. Por primera vez presenta una exposición de su obra en solitario. Y es que, como él mismo dice, los límites están donde uno los quiera poner. Vean. Yo con las manos no puedo pintar, no sé pintar. Mis manos son mi boca y ya está, es así. Lorenzo, ¿de dónde surge esta afición por la pintura? Surge de una mañana que en el colegio mi profesora nos mandó a hacer un dibujo a todos los niños de la clase. Y bueno, claro, como yo con las manos no podía, pues lo hice con la boca. Y se dio cuenta de que, claro, lo hacía mejor que los demás y además lo hacía con la boca. Y desde entonces se convirtió en el becario más joven de la Asociación de Pintores con la boca y los pies, una beca que invierte en la Academia Conquense, Victoria y Damián de Dios. No fue fácil al principio porque hubo dudas de que yo era tan pequeño, encima con mi problema. Pero bueno, al final, pues por lo que sea, como en la asociación, aceptaron y sigo ahí y espero por muchos años. Lorenzo sufre artrogriposis múltiple congénita, una enfermedad que invalida sus articulaciones. Pero sus ganas de vivir se sobreponen a cualquier bache en el camino. Yo nunca he tenido una infancia difícil, ni mis padres se han negado, ni además he tenido un apoyo siempre el que más. Y además, como confiaban en mí, yo confiaba más en mí aún y ya está ahora. Pinta con acuarela, óleo y pincel, aunque a veces se encuentra tiempo para nuevos experimentos. Este cielo lo hice con la nariz. Yo mojaba pintura con la nariz y le daba al cielo para hacer la nube. ¿Qué pasa? Que es de los primeros cielos que hago en esa, haciendo eso. ¿Y no te ha gustado? No me ha gustado nada, entonces lo tengo que volver a repetir. ¿Eres mi exigente contigo mismo? Sí, en la pintura sobre todo. Yo considero que cada cosa lleva su tiempo y si le tienes que dedicar más, porque te ha salido una cosa mal, sí la dedicas. Y todo esfuerzo tiene su recompensa. Ahora sus obras se exponen en la capital conquense. Todo surgió a raíz de este cuadro. El grupo Turbas contactó conmigo para hacer el cuadro de las Turbas. Fue un reto para mí. Y a raíz de ahí, terminé el cuadro y ya me propusieron de hacer la exposición. 21 cuadros desde que empezó a pintar hasta ahora, en los que vemos muy diversos estilos. Esto es una tapa un poco más realista. Y la otra es más figurativa, más de figuras y además con unos colores más vivos, más impresionistas. Al final es tu primera exposición, es tu ciudad. Pues imagínate mucha ilusión y mucho cariño. Lorenzo Padre, ¿cuál es tu cuadro favorito? Pues es este que tenemos aquí. Es el primero que hizo y muy orgulloso, muy orgulloso. Y nada, apoyándolo al máximo, todo lo que podamos y lo que esté en nuestra mano, nos ayudaremos. ¿Cuál es tu visión de futuro, tus próximos proyectos? Pues sin dejar la pintura, por supuesto, porque la pintura es lo que me da la vida y es lo que más me gusta. Al final yo tengo vocación de jurista, estoy estudiando Derecho, estoy en segundo y bueno, espero ser en algún momento un juez pintor. Hasta el 21 de marzo pueden ver su obra en la Sala Iberia. Este es solo el comienzo de una larga y exitosa carrera.